Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de RIMPEDRO, tu canal de videojuegos y hoy estamos en viernes 13 los que me sigues por redes sociales ya habéis visto que le estoy empezando a dar can a este juego y nada, os estáis aquí probando la capturadora y tal y digo mira, pues voy a grabar una partida y a ver si os mola y estoy aquí entrenándome a saco parece uno de nivel y nada, vamos a ver la partida a ver que se depara os espero aquí en frame venga va, que soy Jason prepara su que vengo vamos a darle caña a estos cabrones cuchillito para mi una trampa vamos a rescatar vamos a rescatar vamos a rescatar y la vamos a rescatar y la ¡Suscríbete al canal! 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 hijo de puta quita la máscara hijo de puta ¿dónde estás pequeño? me cago en la puta no vamos a cortar eba ha ah no 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 A tomar por culo. Venga, va, que son los grandes. Vamos, tranquilos, tranquilos, chavalitos. Se van a enterar ni que voy a acudir. Eh, ¿qué pasa, amiga? Está de puta. No, 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 no. Estaba muriendo, tío ¿Eso es el teléfono? No, es el coche. Es el coche, tío. Hijo de puta. Estaba allá. Ah, me he chocado, tío. Ah, me he chocado. 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 Estaba muriendo por aquí. Ahí vamos. Mierda. Ah, se han callao. Eres mio. Ven aquí con papi. Se ha salido de la partida, tío. Qué asco de gente, tío. Qué asco de gente. No se ha salido. No se ha salido. Qué vergüenza. No se mete atrás, tío. No se ha salido. No se ha salido. No se ha salido. No se ha salido. No se ha salido ahí con el coche. Anda, anda, pájara. Ay, navajita platea. Ahí, resistente, resistente, ponte chula. Hasta el último momento. Solo queda esta. Vamos a morir, pero ya. Ven aquí. Adiós. Adiós. La verdad es que se han puesto un poco chulos, eh. Pero la ha molado, ha molado, ha molado. Me han quitado la mascarilla porque la ha molado. Ahí está el terror de Crystal Grey, Jason. Tu ha muerto 4 de 5. Uno que se ha salido de la partida, tío. En fin, es igual. Es gentuza. Si no lo vas a matar, se salen de la partida. Putos rabiosos, tío. Pero bueno, gente. Espero que hayas disfrutado de este pequeño gameplay. Cualquier StarLake. Acechando a... A niñatos. Suscríbete, vicioso. Si no se le ha gustado. ¡Suscríbete, vacío! ¡Suscríbete, vacío! ¡Suscríbete! 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 Gracias.